Ya tú sabes, estamos aquí en Guerra Colombiana, estamos en el VIP, pasándola bien, en el cumpleaños de Ronald Presidente Récord. ¡Puta! Estamos pasándola, cabrón. ¿Qué es lo que viene por ahí en los juntos? ¿Qué es lo que viene? El video. I don't know, pib. I don't know, what the fuck is it? Presidente Récord. Estamos activados, loco. Lo que hay es Presidente Récord y la fama Récord. No es más nada que hablar. Al carajo a la pichadera, papi. Ya tú sabes, cabrón. Presidente Récord, Baila New York. Shout out to... DJ Wally en la casa. Toda gente que nos apoyan en bailar, ¿ok? Mi gente, lo queremos mucho. De parte de Ronald y Wally. DJ Wally. Y mi cantante nuevo, John Sheet. Papi, matando a la fucking liga, ¿no? Y sube esta vaina, que estamos celebrando el cumpleaños mismo. Shout out to Carlos, Shorty Walk. Marcelo. Marcelo. Julio. Toda gente de bailar que nos apoyan. Toda gente de bailar que nos apoyan. Presidente Récord con la fama Récord. Con la fama Récord. La fama Récord en la fucking casa. Alenny. La cadena, la cadena. Espérate, espérate. Vamos a enseñarles dónde somos. ¿Esto es una pichadera? ¿Dónde somos, papi? La fama. La fama. La especa, papi. La especa, papi. Vamos pasando la cabrón. Papi, estamos todos activos. El chofer a Tatamar, que se joda. Esa es la muerte que viene por ahí con un tema bien cabrón con nosotros. Bájelo. Y si... Mi gente, el que habla mierda no hable. Y el que no quiera, que no quiera. Yo tú sabes por qué. Estamos con Argeni. Porque lo hicimos en poco tiempo. ¡Suscríbete al canal!